La comunicación hoy es circular y sólo sirve si uno sabe que lo que piensa, lo que publica, lo que mandamos, lo que usted ve o espero que vea, bien sea a través de Internet o en el propio periódico El Universal, como el dardo del que le voy a hablar ahora, sólo llegará a su destino, hará Diana, si produce una comunicación interactiva entre usted y yo o nosotros, los que lo escribimos. Por eso, a partir de esta semana, he decidido que el dardo tenga dos presencias. La tradicional, en el periódico, la que ustedes pueden ver, en el papel o en la línea, a través de Internet. Y luego esto, que es contarles el dardo y poderles responder de una manera más clara y también más directa sobre lo que para mí es más importante de esta experiencia, que es saber lo que ustedes piensan a partir de lo que yo pensé. Naturalmente, eso nos hace ser a todos los columnistas, opinantes, opinadores, por lo menos muy humildes. Y si no somos muy humildes, es que sencillamente no servimos para esta era de la comunicación. El dardo de esta semana, el que ustedes tienen en Internet y en el periódico, se llama Hermosillo la venganza de la historia. Y es un dardo que arranca con un hecho elemental. Faltan 48 horas para que se cumplan dos meses de la tragedia de Hermosillo. La tragedia de Hermosillo es un punto en el cual la historia de México debe tener un punto de quiebra. Hay que luchar para que Hermosillo no sea otro sanjuanico. Los muertos allí son nuestros hijos. Su muerte es nuestra muerte. El futuro de México ardió ese día, por la desidia y por la impunidad. El sistema juega siempre a que un robo, una catástrofe, un accidente natural, desplace a la anterior barbaridad. Pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad como sociedad si permitimos que eso pase. No basta con querer cambiar las cosas. Las cosas cambian cuando hay un día en el que claramente se dice hasta aquí. Si aceptamos que lo de Hermosillo fue solo un accidente, mataríamos con cada día de olvido de nuevo a esos 48 niños. No solo porque en cualquier parte de la república eso puede volver a pasar en cualquier momento, sino porque desde luego no tendremos nunca una razón más poderosa para decir basta nunca más. Para los responsables de la tragedia se llamen como se llamen, sean primos, hermanos, abuelos o lo que sean del poderoso de turno, la gran esperanza para todos ellos es que olvidemos. Pero nosotros, nosotros de verdad solo tendremos esperanza si no olvidamos. Ningún gobernante que ya lo es o que pretenda serlo, podrá gobernar sin contestar qué pasó en la guardería ABC y cómo se evitará que vuelva a suceder. Todas nuestras opiniones, todo nuestro trabajo, el de usted y el nuestro, debe servir para colocar el apellido de las víctimas al mismo nivel de importancia e intensidad social que tienen los apellidos de los Peña, Beltrones, Paredes, Calderones o López Obrador. Nunca sabremos cuánto de entre los muertos, cuánto de entre esos 48 víctimas, podrían haber sido el futuro de México. Pero sí sabemos la manera de evitar que eso pase. Y eso es no permitiendo que se olvide. Eso es recordándoles a los tres poderes del Estado mexicano que si no son capaces de hacer pagar la cuenta pendiente con el pueblo de México no tendrán razón para exigir. Si no son capaces de dar, no veo por qué razón tenemos que seguir pagando la parte proporcional al INSS destinada a guarderías que no garantizan la vida, la seguridad o la decencia de un Estado responsable. La violencia social a veces, como nos legó Gandhi, consiste en no hacer nada para que ese nada sea una provocación. Aquí es al revés. El provocado es el pueblo de México. Y quienes tienen que hacer algo son quienes viven, disfrutan, comen y se divierten en nombre de todos nosotros. Nunca sabremos cuánto de esos niños, repito, eran el futuro. Pero sí sabemos que para tener futuro tenemos que evitar que esos niños sean el símbolo de otra impunidad más. El desafío es no permitir que se olvide Hermosillo. Porque si nuestra sociedad tiene futuro, solo lo tendrá porque la desidia y los crímenes de ayer pueda nacer un país que no se deje seguir estafando ni asesinando. Eso se lo debemos a nuestros hijos. Este es el dardo de hoy, 3 de agosto del año 2009. Naturalmente, antes era fácil. Uno escribía y quería creer que lo que pensaba había escrito tenía importancia. Hoy sabemos que eso no es verdad. Aquí tengo un ramillete de sus opiniones que sí puedo, a través de esta fórmula, contestar. Rocío Tapia dice El siglo XX nos ha enseñado que los mexicanos por la mala conseguimos un millón de muertos como la Revolución Mexicana. Por la buena toleramos siete décadas a un partido de gobierno. ¿En qué momento estamos ahorita? Tarea para sociólogos o para el gobierno calderonista. Si me lo permite, Rocío tarea también para los mexicanos. ¿En qué momento se está ahora? Porque ninguna pregunta se lanza al viento y la respuesta no está como en la canción de Dylan, en el viento. La respuesta está en las actuaciones que se hagan. La política es el ejercicio de llegar al poder. El humanismo enseña que es poder debe servir a la sociedad. Los panistas llegaron al poder para servir a Marta Sagún y empobrecer al país. ¿Quién los detiene? En opinión de... Bueno, Marta Sagún es un ejemplo. Ojalá todos los problemas del país fueran Marta Sagún. El problema es cuántas Marta Sagún hay y cuántos poderes se usan para llegar ahí. Nunca ha habido revoluciones instantáneas. Estoy de acuerdo, Trevian. Todo ha surgido luego de largos procesos de desencanto y luchas sociales. No nos provoquen que todo eso ya sucedió. Hay tiempo para enderezar el rumbo. Y en eso, naturalmente, hay que decir ojalá. Lo mismo es cuando el presidente Calderón convoca a la unidad. Es bueno saber para qué, en nombre de qué y siguiendo a quién. No se está solo cuando unen las verdades que todos sabemos y desembocan en algo claro y contundente. Y eso está en nuestras manos. Carla Buley, Lomas Bulevares. Es cierto, no se está solo cuando uno tiene algún elemento o obligación social colectivo. El problema es ponerlo al servicio para aquí. Y empezando por dónde. Es muy difícil hacer una selección de todos los comentarios que llegaron. Estoy usando nada más que un muestreo entre ellos para insistir en lo importante. Mactire, Guanajato. Espero esta vez que sí me publiquen. Las clases sociales ya nos están diferenciando entre sí, salvo los millonarios en dólares. La línea que separaba la clase media de la clase obrera está difuminada. El empobrecimiento generalizado está igualando demandas sociales, mientras antes lo hacía el deseo aspiracional de ir escalando socialmente. Cuando la clase media haga suya en las demandas del proletariado nacional que ayer mostró el músculo en el ángel de la independencia es cuando tendremos que preocuparnos realmente. Ojalá la estructura económica presente y futura permitiera una clasificación económica por encima de ese 2% de la población que es el propietario del 95% de los bienes nacionales. Desafortunadamente, en el 8% restante se reproduce la multiplicación de los problemas y el estado general de ansiedad y de inquietud ante el futuro. Cuando se analiza la revolución de 1910, dice el José, Oaxaca, destaca una, la centralización de don Porfirio, quien fue abandonado a su fuerte a los estados solamente implantando gobernadores. Claro que a esta habría que sumarle la soberbia que tuvo al nunca creer siquiera que le fuese posible un levantamiento en contra del régimen hasta que pasó. Hoy no tenemos un don Porfirio, tenemos varios. Y se dice en clase gobernante ellos, los políticos, centralizan todas las leyes, reformas, concesiones, contratos para su propio bien, olvidándose del resto de los ciudadanos. La distancia entre ricos y pobres se hace cada vez más grande. Hay focos rocos y muy preocupantes con síntomas de ingobernabilidad y lo de soberbia, bueno, esto le sobra por mucho. Así que, ¿quién sabe? Que no se les olvide que el pueblo con el estómago vacío toma primero el fusil que la urna y o voltean a ver a la ciudadanía o vamos a hacer que volteen cuando no se tiene ya nada que perder. Todo lo que venga es ganancia. Evidentemente, un grano no hace granero. Pero la suma de muchos granos. Da por lo menos un índice de cómo está la cosecha. Y la cosecha es inquietud, preocupación y no hay que olvidarse. Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero sin duda alguna es mucho mejor hablar y querer que simplemente sufrir y explotar. Les veo en siete días más en el siguiente dardo y me gustaría invitarles a que este diálogo pudiese tener cara y ojos como estoy haciendo a partir de esta semana con ustedes. Les espero.